hola hola chamaconas oigan pues hoy les vengo a compartir otra recetita super buena como les gustó mucho la receta antepasada que les puse para bajar muchos kilos esta es una igualita o parecida pero lo único que van a necesitar es una zanahoria y muy seguramente ya la tienen en su casa y en su refri así que córrales a sacarla porque es una receta sumamente fácil de preparar que da súper buenos resultados y no nada más es para bajar de peso también nos va a ayudar a sacar líquido retenido les mejora la digestión ahorita les voy a ir explicando pero por lo pronto quería darles como una intro de qué se trata esta receta para que luego luego se pongan las pilas pongan atención y vayan y saquen el material de su refrigerador y si tú vas llegando mi hija chula porque viste el título te gustó anoche le pediste a Diosito que te mandaron milagro y te hizo caso y aquí lo tienes yo lo que te recomiendo es que le des like al vídeo o a cualquier otro del canal porque vas a encontrar muchas más recetas así como esta dentro de nuestro repertorio tenemos más de 300 recetas y si esta no te gusta o el ingrediente no te gusta puedes encontrar muchas otras más entonces para que no te tengas que poner a buscar una por una si tú le das like a este vídeo youtube te va a recomendar todo nuestro contenido compartan suscríbanse y vamos a empezar chamaconas y pues lo único que vamos a necesitar es una zanahoria allá en el fondo ustedes están viendo que yo tengo unas ese son más o menos el tamaño que yo utilicé de la que ya tengo picada si usted la encuentra más grande no se preocupe utilice la que usted encuentre normalmente la receta se hace con una sola zanahoria esto usted lo puede hacer en el nutribullet en algún procesador para alimentos yo lo voy a hacer en la licuadora porque es lo que casi todas tenemos en casa y a mí me gusta que digan ah bueno yo también la tengo porque luego les pongo en algún otro aparato y me dicen es que yo no lo tengo no la voy a hacer no esto es muy fácil de preparar así que lo único que vamos a hacer es agregar nuestra zanahoria al aparato que usted haya escogido para hacer su receta vamos a agregar también agua hirviendo la cantidad yo puse una taza grande puse una taza porque ahorita solamente lo voy a preparar para mí pero usted puede poner la cantidad que usted quiera o si es para más personas agrega más agua pero tiene que estar hirviendo o muy muy caliente perdón si por ahí no bien que de repente hago cortes o que ya no me da ronca así traigo mucha carraspera estos últimos días he estado dando entrenamientos y ando bien ronquilla ya que tenemos eso vamos a agregar una cucharadita cafetera de jengibre en polvo si usted lo tiene fresco agreguele un trocito o media cabecita y también le vamos a agregar un poco de cúrcuma media cucharadita cafetera también de cúrcuma y ya que tenemos todo licuamos si usted quiere darle un sabor más rico le puede agregar también un poquito de canela media cucharadita también de canela esto si hace que cambie definitivamente el sabor entonces lo dejo como opción por si alguien quiere que esto le sepa un poquito más agradable o más dulce puede utilizar canela también para darle ese toquecito y ahora sí pues vamos a licuar y listo ya que tenemos la preparación lista lo pueden tomar directamente así o lo pueden colar yo en mi caso lo cuelo porque a mí no me gusta cómo queda la textura pero quien quiera lo puede tomar directamente así aunque no lo crean yo también soy un poquito remilgosa para estas cosas entonces quien quiera lo puede colar y dejarlo así como lo estoy haciendo yo recuerden que cuando hacemos este tipo de recetas y queda algo como un purecito como esto que es toda la fibra no lo tiren o si de plano no les gusta lo pueden tirar pero pónganselo a sus plantitas esto es abono pura es medicina para las plantas y empiezan a crecer súper bonitas en caso de que no lo quieran consumir pero también lo pueden guardar en el refri y este puré yo sé que me van a decir es que bueno depende cuando vean este vídeo pero por ejemplo en verano lo pueden hacer tipo raspado lo pueden meter al congelador y tienen su raspado de zanahoria aunque no lo crean créanme que sabe súper rico porque le pueden poner limón chilito y queda bien bien rico o bien lo pueden guardar como las papillas que hacen para los bebés y lo pueden estar comiendo como snack saludable si no tienen opciones de snacks saludables esto puede ser una y también le pueden poner así como queda el puré lo meten al refri y también le pueden poner un poquito de limón un poquito de chilito y ya tienen su snack saludable y ahí tienen su remedio coach pero es que hoy porque porque mejor no dices que es un jugo nada más y porque le pusiste agua caliente porque esto realmente viene siendo como un té como un té de zanahoria si quien quiera lo puede hacer como jugo no hay ningún problema nada más que la idea de que esto sea como té y que también le pongan el agua caliente es precisamente para que entre a una temperatura en el cuerpo que haga que su metabolismo se acelere más rápido si tú te tomas el jugo también es igual de beneficioso pero actúa más lento a que si lo preparas así y con agua caliente como un tecito también por eso lo colé porque esto ya queda como más con textura más acuosa no es ahí el punto para que no empiecen con que ay es que nada más es un jugo no es un jugo nada más yo te estoy dando la mejor opción con el vaya en la mejor manera de tomarlo para que te actúes rápido y que puedas ver resultados mucho más pronto puedes tomar un vaso o una taza luego luego que te levantes en ayunas hay que tomarlo esto para que entre limpio cuando el cuerpo está limpiecito sin nada y que pueda empezar a limpiar esto tiene un efecto que te va a barrer todo lo que traigas pegado desinflama el estómago súper padre entonces que no te asombres y empiezas a ir mucho al baño a hacer popis muchas me dicen oye es que pues me lo tomé y anda bien pedorra es normal porque empiezas a sacar ya a limpiar el intestino el colon y todo lo que está atorado entonces también puede pasar eso muchachonas y me gusta decirles porque luego no quiero que me mijas es donde el cuerpo se empieza a limpiar hay que tomarlo en ayunas esperan 30 minutos y luego ya pueden desayunar quien quiera con una dosis es suficiente pero quien quiera puede tomar otro antes de dormir a mí la verdad es que con la dosis sencilla de la mañana yo he visto o veo muy buenos resultados con mis pacientes pero como todos los cuerpos son diferentes y a usted que me está viendo en casita no la conozco y usted sabe de qué pata cogea a su cuerpo y lo conoce mejor que yo si usted sabe que batalla pues tómese dos o también dos dos veces al día la receta o también pueden hacer la prueba de ver qué pasa y ver qué dosis es la mejor o la más adecuada para ustedes como vamos a saber si tú te tomas dos y te laxa esto no debe de laxar pero si te laxa es que fue de más para tu cuerpo si tú te lo tomas en la mañana y va súper bien durante el día hacer pipí popó sacas todo tú sientes que te sientes más ligera más desinflamada entonces con una sola dosis tienes recuerden que estos son como tratamientos alternativos naturales y nosotros tenemos que ser los que miramos la dosis así como cualquier tratamiento médico durante esta receta los recomiendo muchísimo que cuando la empiecen también agreguen agua o incluyan agua y si me dicen coach es que no a mí no me gusta tomar agua bueno pueden tomar alguna otra receta del canal algún tecito o algo pero si es importante que tomen suficiente agua cuando estén haciendo esta receta porque si no se van a extreñir por la fibra de la zanahoria entonces para que no les pase eso y también para que ayuden al cuerpo más rápido desechar todo porque les digo esto les va a ayudar muchísimo a sacar líquidos a limpiarse todas entonces si es importante que tomen agua durante el día uno o dos litros aparte de la receta y sobre todo también que si bueno no quieren tomar agua puedan hacer algún otro tecito de los que tenemos aquí en el canal quien quiera le puede agregar el jugo de una toronja de una naranja si esto lo quieren hacer como más con un sabor más cítrico al principio la receta puede saber raro precisamente porque es como un jugo de zanahoria pero con las especias toma un sabor raro no feo raro y hay quienes me dicen es que yo necesito ponerle algo más ponle una naranja o una toronja para que te vayas acostumbrando al sabor recuerden que todas las recetas al principio les pueden saber raras y más si no están acostumbradas a este tipo de recetas pero la belleza cuesta mijas y si usted quiere entrar en un vestido o quiere que la gente le diga que te hiciste te ves súper delgada porque esta les va a ayudar a bajar bastante de peso y rápido además de todos los beneficios de salud acuérdense que la parte de abajo yo les pongo toda la lista de beneficios para que ustedes sepan si se animan a hacerla o no es importante que la tomen tal y como se la recomiendo pero yo sé que muchas veces el sabor no se los permite y yo lo que quiero es que se la tomen entonces si tú eres de esas personas que la probaste y dices no 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 yo no puedo con el sabor agrégale una naranja o una toronja y créeme que el sabor te va a quedar delicioso y ahí si te la vas a poder tomar y no alteramos tanto la receta y pues bueno muchachonas esto es todo por hoy esta fue la receta espero que les guste vienen y me cuentan cómo les fue con esta así como me cuentan con las demás recuerden que a mí me gusta que ustedes me vayan dando retroalimentación o que me platiquen cómo les fue aunque tengamos un millón de recetas aquí cada receta es diferente y cada receta les va a dar resultados diferentes aunque una se parezca a otra o que digan híjoles que es tan este se me hace que sabe como una que ya me tomé bueno aunque se parezcan no son iguales por eso es importante y me gusta que ustedes vengan y me pongan en los comentarios ay pues con esta no te esto ay pues con esta si me ayudó con esta no recuerden que tampoco no todas las recetas del canal tienen que funcionarles siempre les he dicho que una les va a funcionar más que otra porque porque todos los cuerpos son diferente y todos los cuerpos reciben las recetas de manera diferente entonces si me gusta también saber como cuál es la que mejor les ha funcionado y esto también a mí me sirve de retro para mis pacientes y ya también decir ah mira pues como aquí está recuerden que este canal es para todos mis pacientes y ya también yo en los programas que les doy puedo decir incluir esta sugerir esta entonces cuéntenme por favor pásenme todo el chisme de cómo les fue espero que les guste nos vemos en la próxima receta se portan bien y voy a estar esperando que me cuenten cómo les fue las quiero mucho bellas